El sábado 28 de abril se realizó en el campus de la Universidad Provincial de Córdoba el primer encuentro de la Diplomatura de Comprendientes Comunitarios contra la Violencia de Género. La misma, como ya hemos mencionado antes, está organizada por la Red de Universidades por la No Violencia que nuclea universidades públicas y privadas de la provincia de Córdoba en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La misma contó con la participación de más de 1.200 personas, lo cual colmó el Auditorio Central de la Universidad Provincial de Córdoba, por lo cual hubo que instalar una carpa anexa donde estuvieron los participantes. En esta primera instancia contaron con una conferencia magistral que contó con la participación de Alda Facio, que es una importante jurista y estudiosa de los derechos humanos en cuanto a las mujeres, que hizo un reconocimiento y contó como una breve historia sobre lo que ha sido la lucha de las mujeres por el reconocimiento del derecho de la mujer como un derecho humano, que este 25 de junio recién cumple 25 años. Asimismo, por la tarde contó con la participación de Eduardo Mateo, que es un doctor de filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, que también hizo un recorrido por las normativas nacionales en cuanto a lo que es la violencia y la cantidad de acciones que faltan para poder hacer efectivos estos derechos. Por la tarde se realizaron talleres donde participaron todos los asistentes de esta diplomatura en pequeños grupos, lo cual fue sumamente importante porque ayudó a reconocer la heterogeneidad de actores que participan de esta diplomatura y poder encontrarnos en discusiones mucho más chicas en cuanto a lo que es hoy la violencia de género.